Bueno, el gusto de saludar al ingeniero Octavio Domínguez, coordinador del Grupo ANGUS del Este, y luego del muy buen remate del segundo remate de Invernada de Quería, aquí en Veite, que se ha realizado con todo éxito. Un gusto. El gusto es mío y gracias por estar por acá. La verdad que sí, muy contentos. El segundo remate de Invernada, muy buena plaza, la verdad que el número no fue un remate muy grande, pero muy ágil y, bueno, eso, muy buenos precios. Una buena oportunidad, Octavio, para mostrar la buena genética del Grupo. Bueno, un poco es eso, ¿no? La idea de este grupo, de este remate, es mostrar un poco la producción nuestra y, a su vez, también poder invitar a productores que nos vienen acompañando en la zona. Así que la verdad es que sí, mostramos un poco la genética de Invernada 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 de Invernada. Va a ser en el viernes 26 de septiembre. Así que, bueno, aprovechamos la posibilidad para invitarlos a todos, invitarlos también a ustedes, que, como siempre, están acompañándonos, bueno, a todos los productores. Y, bueno, apuntamos a subir un poquito más la vara de selección y traer muchos vientres. Así que, bueno, espero que les guste que estamos trabajando ya para ese remate. Y con un año, con una perspectiva, bueno, más a la hueveña, ¿no? Con respecto a los precios de los anteriores. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, todo empuja, todo empuja el gordo, el gordo está firme. Así que, bueno, esperamos siempre, nosotros los ganaderos, estamos siempre pensando en que venga algo más. En que venga algo más. Así que, bueno, esperando eso, esperando de la buena. Gracias, Octavio, y felicitaciones. No, gracias a ustedes, como siempre, y, bueno, es un gusto esternos por acá. Gracias. Muchas gracias. El gusto de conversar con el señor Fernando Vidalgo, productor de los Pagos de Matariaga, que ha comprado unos buenos lotes de vaca, ¿eh? Muy buena la vaca, ¿no es así? Vale, sí, la verdad es que es difícil de encontrar así una calidad de vaca, y todo eso, generalmente, venden más vaquillonas y las vacas son más difíciles de conseguir, ¿no? La relación es buena, porque vendiendo un poquito más de una vaca y media gorda, se puede acceder a un buen vientre. Bueno, esa ecuación me la dicen siempre los consignatarios, no es así, pero igual la verdad es que creo que es un momento ahora para comprar vientres, y creo yo que en pocos años la va a tener que cambiar y creo que siempre la relación de vaca preñada contra terneros siempre es bastante baja y creo que algún día tiene que repuntar y que tiene que acomodarse, ¿no? Bien en los campos, en su situación era... Y en enero pasamos muy secos, pero gracias a Dios llovió bien en febrero y ahora están bastante empastados y espero que eso es muy importante, ¿no? Buena perspectiva para la ganadería en este año. Y esperemos que también nos ayude algo políticamente, no solamente el esfuerzo nuestro, sino que también tiene que ser de los que nos gobiernan. Yo soy extranjero, como ven, no voto, así que espero que lleguemos también a los ayude un poco sobre todo la gente y los que nos gobiernan. Bueno, gracias por su atención, ¿eh? No, gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, Carlos, gracias ya no es una cara conocida de videocampo, pero Gonzalo Laborde, el hombre que trabaja, junta, asienta, en chas como en la zona de Vete, que es difícil de hablar con él, pero no es así, Carlos, pero es un tipo muy trabajador. Sí. Por lo menos anda, es andariego, trabajador, bueno. Bueno, pero no, anda ahí muy bien y, bueno, la verdad que, Gonzalo, bueno, esta plaza quedó sin representante, se tomó el desafío de tomarla y realmente estamos muy contentos y, bueno, tiene sus colaboradores que ha hecho, ha formado un lindo equipo y, bueno, nosotros le damos todo el apoyo posible que pueda estar a nuestro alcance. Muy buen y ágil remate, Carlos. Sí, 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 pensábamos tener alguna hacienda más, hoy le decía ahí en el canal de ustedes, pero bueno, la vacunación nos jugó una mala pasada, un poco los turnos no llegaron, así que, pero bueno, yo creo que con respecto a lo que es los remitentes, la gente, los comentarios, el ánimo, bueno, todo bien, creo que hoy el ofrecimiento de la invernada que tenemos por esta semana es bastante importante por varios remates especiales como este, con mucha más cantidad y, bueno, por ahí nos quita la posibilidad de tener algún comprador más, pero creo que estaban las manos, tres, cuatro manos levantadas, gente de todos lados, como Eduardo Borda, como Don Carlos Zacán, bueno, gente de Chicañiña Ladeado, como Establecimiento Ganadero Don José de Daniel Pirela, así que, y algunos más que han venido y no han podido comprar y no me acuerdo, pero, bueno, gente importantísima que nos halaga que estén con nosotros en la parte de compra. Cuando un remate sale así de exitoso, da ganas de seguir trabajando, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, mucha y la verdad que estamos muy conformes y le estamos metiendo para adelante porque la casa está poquito, nos está costando toda la zona, pero estamos creciendo y muy bien, gracias a Dios, los clientes nos responden y sobre todo el comprar ahí, entonces, estoy muy conforme. Te digo, gracias, estoy muy conforme. Carlos, los próximos remates. Ahora, la semana que viene es en Belgrano, con 2.000 cabezas, una ternerada espectacular, una remisión de la paz de Huerte, de allá de los campos de ellos de La Pampa, y también tenemos un lote importante de terneros con 90 días de plazo, que en estos momentos tratar 90 días es importantísimo para aquel que pueda comprar con toda la incertidumbre que hay. Así que hay mucha vaca con garantía de preñez de medio uso y usada, va a quillona con garantía de preñez. Así que, bueno, también quiero informar que ahora acá en la zona, acompañando a Gonzalo, está el joven que requeta, que va a acompañar a Gonzalo acá en la zona de Verónica, Pipina y acá a Viete. Así que, bueno, también el próximo remate acá es sábado... Sábado 12 de abril. Sábado 12 de abril, y después continuamos con Chuchas Comus, con Gonzalo, martes 25, y terminamos Madariaga con el jueves 27, con alrededor de 600 o 700 animales en Madariaga. Bueno, gracias por la atención. Sigan trabajando. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir lo que hacemos, y bueno, la verdad que agradecidísimo a toda la gente de acá del jardín, que nos brindó el almuerzo, que también hicieron lo suyo y nos acompañaron para brindar el almuerzo que nos dieron. Bueno, así que quiero agradecerle también a ellos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, ya, audientes. Seguidamente, les informaremos algunos de los precios obtenidos por Felipe y Carlos Graciano en este remate de Invernada de Quería dado en Vietes el pasado jueves 13 de marzo. Novichos de 295 kilogramos a 15 pesos con 15 centavos. De 251 kilogramos a 15 pesos con 94 centavos. Terneros de 241 kilos a 14 pesos con 98 centavos. De 209 kilogramos a 16 pesos con 94 centavos. Terneros de 191 kilogramos a 17 pesos con 0,2 y terneros de 173 kilogramos a 17 pesos con 11 centavos. Mientras que las terneras de 246 kilogramos se vendieron a 16 pesos con 14 centavos de 242 kilogramos a 16 pesos con 16 centavos. De 223 kilogramos a 13 pesos con 96 y de 171 kilogramos y de 171 kilogramos a 16 pesos con 155 centavos. Las vacas con garantía de preñez se vendieron de 7.200 a 7.800 pesos. Los próximos remates de invernada, cría y parafaena de Felipe y Carlos Graciano en el mes de marzo serán el jueves 20 en General Belgrano con 2.000 vacunos. El martes 25 en Chacomus y el jueves 27 en General Magaliaga. la Ya, ya, ya.